Esta tarde una mujer de 85 años murió por una falla en un elevador dentro del Centro Comercial Gran Sur en la Alcaldía Coyoacán. Además su hijo que la acompañaba resultó herido, lastimado de las costillas. De acuerdo con familiares, la mujer y su hijo acudieron a la plaza a realizar un trámite en las oficinas de la Tesorería de la Ciudad de México, pero cuando tomaron el elevador, este se desplomó. El elevador se encuentra al interior de una tienda de autoservicio que conecta precisamente con las oficinas de la Tesorería. En el lugar estaba otro de los hijos de la señora, quien habló de este hecho, y esto lo dijo sin saber que su madre había muerto por ese accidente. Yo lo que voy a demandar va a ser a la sabriana por el elevador, falta de servicio. ¿Ese elevador está adentro? Sí, adentro, ahí está adentro. Mi mamá ya está grande, anda mala de corazón y demás. Entonces, yo lo que voy a pedir, que por favor, si era la tienda, si mi mamá se puede fallecer o se va, yo le pido a la gente que me está viendo por las cámaras, que yo, hijo de la señora Audulia Vega, que asume la tienda definitivamente. Eso es lo que le pido, señores. Pues descansen para la señora Vega.